¿Qué te pasa? Fatmajul, ¿qué te pasa? No te ves bien. Tengo náuseas, Karim. ¿Estás pálida? Te habrás contagiado con algo. No dije nada para no arruinar la velada, pero creo que algo que comí me hizo mal. Vomité toda la noche. No comiste mucho, quizás te intoxicaste con algo. Vamos al hospital para que te vean. No, no, descuida. Estaré bien. Mira, voy a llamar a Benayn. Ella debe saber qué puedes tomar. Karim es tarde, no la llames. Deben estar despiertos. ¿Puedo hervir menta y limón? Espero que no haya pasado nada. ¿Aló? Hola, Fatmajul está enferma. Estoy bien. O está mareada por el bote o intoxicada, no sé. No deja de vomitar. Ahí va otra vez. Déjala vomitar, le hará bien. ¿Quieres que vaya? No, no es necesario. Pero dime qué puedo hacer. El mejor remedio es menta y limón. Limón. Usa mucho limón. El té de tomillo también es bueno. Le preguntaré a Fatmajul si tenemos. Fatmajul, ¿cómo estás? Bien. Karim, llévale al doctor si sigue vomitando, ¿de acuerdo? Si está intoxicada será necesario. Porque podrán administrarle suero y eso eliminará las náuseas y vómitos. Gracias, después hablamos. Karim, ¿quieres que vaya? No, tranquila, no te preocupes. Le llevaré al hospital si empeora. No, tranquila. No. Eso es expl El ensinero para que todos... Llegó al doctor running back of birth a que no se separa, Que puedesoner a como órmetes por el departamento. No, no, no. No. No, no. No, no. No, no. Los uppicados. No, no, cariño, puedo ir sola. No, no hay problema, puedo acompañarte. Me pregunto qué le hizo mal. Quizás puede haberle hecho mal la fruta. Si no estaba bien lavada, puede haberla enfermado. No quiero sonar agresivo o algo así, pero... ¿Puede estar embarazada? ¿Por qué no, cariño? Sí. Eso espero. Hola. Hola. Gracias. Con el olor ya me siento mejor. Disfrútalo. Ah, está caliente. Delicioso. Ya me siento bien. ¿Te sientes mejor ahora? Fatmagul, si te sientes muy mal, dímelo para llevarte al hospital. ¿Por qué tenía que pasar esto justo ahora? Ya se te va a pasar. Arruiné tu noche. No digas eso. Hiciste que todos se preocuparan. Aló, Ebenayn. Fatmagul, ¿cómo estás, cariño? Bien, en serio. Creo que algo me hizo mal, pero me siento mejor. Fatmagul, quiero preguntarte algo que creo que podría ser. ¿Qué? ¿Te acuerdas si tuviste tu periodo este mes? Tal vez lo olvidaste por lo de la boda y todo lo demás. ¿Qué dice? No lo tuve. ¿Qué cosa? Mi periodo. Ahí está, entonces estás embarazada. ¿Te das cuenta? Hemos decidido adoptar a un niño. Y además ahora seremos abuelos. Dime, ¿pudiste hablar con ellos? Dijiste que intentarías hacerlo esta tarde. No quería arruinarte el día, por eso no te lo dije. Ah. No nos darán al niño. No, no es eso. Los parientes de su madre vinieron de Alemania. Ellos lo cuidarán. Ah. Qué bien. Aunque sean lejanos, es bueno que tenga parientes. Me alegro. Un nieto te quitará todo el tiempo. Lo verás más que todos nosotros. Ah. Voy a ser abuela, Kadir. Dios sabe lo hermoso que será ese bebé. Será bello, muy bello. Ah. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.